Voy a recibir a mis invitados, un lujo tenemos en el programa, Jorgelina Arusi, bienvenida Jorgelina. Muchas gracias, Fede. Gracias por estar, un placer enorme. Y Pablo Costa, Pablo, te doy beso de lejos. Pablo es el guionista de este capítulo que yo te contaba sobre el hombre de tu vida, en donde Jorgelina compone a una chica con una discapacidad como la que tenés vos, Pablo. Sí, similar, pero digo algo así, no sé cuál es tu discapacidad puntualmente y cuál imaginaste en el personaje de Jorgelina, pero se veía algo así. Las conversaciones, más allá de que haya quedado similar, también era que como que no importaba cuál discapacidad tuviera, sino la reacción de él ante la discapacidad. Lo que pasa al otro. Exactamente. Jorgelina, entonces tu personaje, se encuentra Franchela, es un señor que trabaja con Mercedes Morán, armando como citas para mujeres que quieren conocer hombres, señores. Y él la primera vez que me ve, como yo muestro esta discapacidad, él se va, hace que tiene otro nombre y se va. No se lo banca. No se lo banca, yo pido de verlo de nuevo, nos encontramos y bueno, lo que pasa siempre... Termina enganchado. Termina por mi cuerpo, muy enamorado. Bueno, es lo que pasa también con Pablo, que uno deja de ver la discapacidad y empezás a ver a la persona y empezás a enamorarte y a fluir, ¿no? Y a... ¿Cómo fue esta...? ¿Fue una catarsis? ¿Fue una necesidad del escribir un capítulo que centrara justamente que la protagonista tuviera este tipo de situación? Mira, puntualmente el trabajo era... lo propuso Juan Campanella y la apuesta fuerte fue él. Yo hice mi aporte desde cierta parte de la experiencia, o sea, el personaje no soy yo ni yo soy el personaje, sino que toma ciertas cosas de la discapacidad y creo que está buenísimo porque es una apuesta que fallaba un poquito en el límite de lo aceptable y lo no aceptable. La capacidad, la mano de Juan, de Miguel Colón, de Jorgenina, de Tranchela estuvo en hacer de todo esto que podía haber sido cincense, algo serio, algo increíble. Bueno, para la actriz protagonista es muy jugado y peligroso, ¿no? ¿Dio miedito? Sí, sí, al principio sí. Lo que pasa es que, bueno, viste, desde el guión estaba muy sólido y la dirección, entonces, bueno, se me iba pasando a medida que vas probando y vas viendo que, bueno, que con verdad y con amor se llega a un buen resultado. Vamos a ver un fragmentito para que se entienda lo que fue el laburo actoral de Jorgenina y el planteo de la situación. Yo le pido, por favor, que me diga la verdad, padre, si yo se la puedo transmitir a mi amigo, ¿eh? Bueno, evidentemente algo muy terrible le debe haber visto tu amigo a esa mujer para salir huyendo de esa manera. ¿Qué le vio? No sé, yo no la vi, pero según él me dice que ella es medio... Así. Y justamente me iba. O sea, que te dejo la mesa, está todo pagado. Lo mío. Hay límites, Gloria, límites. Estás discriminando. Esa pobre mujer está buscando afecto y además pagó por un servicio y merece que yo se lo dé, como cualquier otra persona. La gente tiene la suerte de que su enfermedad está en el interior, no se le ve. Y parecen sanos. No sé si tu amigo entenderá esta metáfora. Dice que es un calado, mi amigo. Un poco es. Yo entiendo, no es fácil salir con una discapacitada. No, 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 yo nunca dije eso. No, no, no estoy diciendo yo que salgo conmigo todo el tiempo. Ese es el problema. A él le da vergüenza que lo vean con una mujer así. No sé, no. Es un cago. No, 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 no. Es un cagón. No, padre. ¿Pero sos doctora? Soy cirujana. Pero me va muy bien porque voy miti, miti con una funeraria amiga. Bueno, si no respirar la cita va a durar muy poco. Bueno. Siéntate, siéntate que no muerdo si no me lo piden. No me entendés a mí. No quiero lastimarla a esta chica. Yo salgo del caso. Renuncio, se terminó. La verdad, padre, es difícil enfrentarse a ciertas situaciones. Todo lo bueno es difícil. Me gustaría invitarla a salir de nuevo. ¿Querés? Qué bueno. A mí me impresiona cómo encontrás el tono justo porque no hay nada más difícil en teatro o en televisión, en cine, que hacer un personaje de este tipo porque te pasás. Cuando te pasaste un punto, lo haces de manera ridícula por una parte y por otra parte es casi hasta una falta de respeto al tema. Y me parece que encontraste el tono exacto. Esto me impresionó. Y lo otro es cómo Franchella, cómo el personaje de Franchella termina fascinado con vos. Con lo cual queda muy claro y muy demostrado que, en fin, todos tenemos nuestros problemas en la vida y que este personaje puede ser absolutamente encantador para él. Muy buen laburo. Bueno, estábamos todos muy pendientes, viste, de eso. ¿Vos estabas en el rodaje? Yo fui dos días a hablar de las escenas del hospital y fue increíble. O sea, ver a la de la actuar en ese lugar y de cómo podría ser lo que uno pensó, ¿no? Sí. Y es una responsabilidad doble el trabajar adelante del guionista primero y del guionista que de alguna manera tiene una situación similar desde el organismo. Sí, teníamos conversaciones. Esta no venga, le decía yo. ¿Te había tocado el personaje similar alguna vez en tu carrera? Bueno, el año pasado hice con María Leal, que era otro tipo de discapacidad, y en La Madre Impalpable, que la escribí junto a Mario Marino, hablábamos un poco de la discriminación dentro del colegio, ¿no? Porque si bien este es un tema, bueno, llevado por ahí al extremo de la discapacidad, en general los seres humanos nos vamos discriminando constantemente y van quedando como quien es el perfecto que da dentro de la línea, ¿no? Entonces, es como, a mí es un tema que me interesa y me interesa trabajar. Tan fuerte, ¿no? Por este tema de, es un capítulo y es como a favor y en contra. Un capítulo tenés el tiempo para trabajarlo y se toma el tiempo para dirigirlo, para escribirlo y bueno. ¿Y como personaje qué sentías cuando el otro se iba enamorando de vos? Vos como personaje, ¿qué es lo que sentías? ¿Que tenías que luchar contra tu incapacidad? ¿Que tenías que sostenerla? ¿Qué te pasaba? Bueno, hay un giro en una escena donde ella lo deja a él, que fue como lo más comentado, ¿no? Porque tal vez a veces se piensa que ella lo tenía que aceptar así como así porque él se enamoró de ella y ella le pone un freno, ¿viste? Porque hubo cosas de él que no le cerraron y bueno, ella es una mujer muy entera y tiene una conciencia muy clara de lo que quiere y no era eso lo que ella quería. Con respecto a la relación con Guillermo, conectamos mucho y creo que tuvo que ver también la química que tuvimos, cómo salieron las cosas de amor y cómo pegó eso, ¿no? Para destacar también es que Pablo, además de guionista, es docente en la UBA, en la carrera de comunicación social, lo cual habla también muy bien de cómo ha superado esto de lo que hablaba Jorgelina justamente, este saltar esa barrera del prejuicio y el demostrar que se puede, por supuesto que se puede. Mira, el prejuicio está en el otro, la discapacidad existe, el problema no es la discriminación, yo no estoy de acuerdo, el problema es la inteligencia, o sea, nos damos cuenta que todos somos distintos, no iguales, únicos, irrepetibles y por lo tanto bancarse eso, ¿no? No, o sea, es todo lo contrario, el problema no es cuando uno discrimina, sino cuando uno no tolera. Pablo, un placer escucharte. Muchísimas gracias, felicitaciones por lo que hicieron, Jorgelina, lo mismo, ya venimos, no te vayas.